Disfruta, sueña, vive, Kau Hotel. Un lugar acogedor para tus mejores momentos. Hotel Boutique, con detalles únicos que crean un magnífico ambiente, dando un toque de exclusividad perfecto para familias o eventos. Mesa Cundinamarca, una hermosa provincia que invita a dar una mirada fascinante a la naturaleza, senderismo y aventura, a vivir experiencias cafeteras y dejarse cautivar del arte y la cultura de la región. Conoce y descubre Kau Hotel. ¡Quédate y vívelo! Ven al Tekendama. Ven, es nuestra cara.